Los oficiales del Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE madrugaron este martes a un complejo residencial en la ciudad de Chambly, específicamente en el área de Chalofo Road. Los agentes federales pararon una camioneta llena de trabajadores hispanos, quienes al verse rodeados por los carros particulares se echaron a correr. La mayoría de ellos logró escapar por zonas como esta, pero no todos corrieron con esa misma suerte. Los agentes tenían como destino esta vivienda donde vive el mexicano Fabio Rodríguez junto con su esposa, que es estadounidense y la pequeña de ambos, de dos años de edad. Hablamos en exclusiva con la mujer, quien nos contó con lujo de detalles lo que pasó a primera hora de la mañana cuando aún dormían. Fue como las cinco de la mañana, estaba tocando la puerta y dijeron que tenía una hora, que si nosotros no abrimos la puerta, iban a quebrar la puerta. Y mi hijo de dos años estaba grito y grito y grito llorando. Y mi esposo, no quiero decir su nombre, pero mi esposo no quise salir, porque él estaba gritando diciendo, yo no hizo nada y no hizo nada. Y fueron como 20 de la migra. Y estaban a punto de quebrar mi puerta. Y me salí y me preguntaron mi nombre. Y ellos me jalaron para afuera, me preguntaron si yo era un residente. Y yo digo, sí, soy un residente. Y fueron adentro de mi apartamento y se llevaron a mi esposo. Y estaban gritando todo, él no podía llevar su ID, su cartera, su dinero, su llave, no podía llevar nada con él. Y mientras que Rodríguez era arrestado al interior de su hogar, un grupo de trabajadores hispanos tuvo la mala suerte de cruzarse por el camino de los uniformados. La camioneta entró al complejo de apartamentos a recoger a uno de sus obreros, cuando los agentes comenzaron a alumbrarles y acercarse a ellos, según contaron a Mundo Hispánico. Sin pensarlo dos veces, los muchachos, en su mayoría centroamericanos, dijeron que abrieron las puertas del automotor y se echaron a correr. Según varios de los vecinos, los agentes de ahí salieron tras ellos, pero solo lograron atrapar a uno, el conductor. Se trata del hondureño Carlos López, quien no tenía cuentas pendientes con la justicia. Su único error fue haber estado en el lugar y ahora equivocados. Ellos me sacaron aquí en medio de la parquedera. Entonces, cuando ellos dicen, yo digo, por favor, yo puedo llevar a mi hijo para darle un beso a su papá. Dicen, no, porque tenemos otro problema aquí. Digo, ¿cuál problema? Dicen, hay otro hispano aquí. Y yo digo, ¿cuál es? ¿Qué, qué, qué hispano? Y, 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 dices, y solo yo oí, yo oí en la, en la, en la bocina que dicen, están corriendo, están corriendo, ve por ellos y pam, zas. Y ya tenían las esposas y ya pusieron en el carro enfrente de mi esposo. Y, 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 y ellos me conocen, dicen, ¿tú conoces a él? Yo digo, yo no lo conozco. ¿Puedes preguntar su nombre? Y, pues, no, no tiene nada que ver conmigo. No, 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 yo no voy a preguntar nada. En fin, yo, yo, yo tenía mi hijo en mi mano y él estaba llorando. Papi, papi. Yo le dije, yo pregunto a la policía, y, porque tenía la ventana para abajo en el van. Estaba en un van. Like, no tenían carros de policía. Fueron puros carros. Como, como la trucker, como esa. Y yo dijo, ¿puedes, puedes dar chance a dar, a dar, a Fabio dar un beso a mi hijo? Porque yo sé que usted lo van a, a mandarle para su país. Yo sé que sí. Dice, él no merece dar un beso. Él podía dar un beso desde cuando es lo que dejó. Pude conversar en exclusiva con los que se salvaron de ser detenidos. Algunos de ellos acabaron con heridas en su cuerpo, las cuales hicieron cuando corrían entre los matorrales y se cruzaron cercas. Sí, con la lámpara aquí me decía que me parara. Yo corrí todo ahí. Todo el mundo. Yo salí a nuestra calle por ese cerco. Ahí todo, me rayé por ahí. Por el cerco. Todo ahí me fui. Por ahí me fui. El otro chaval, me dio por allá. ¿Por qué fue que te animaste a correr? Por mis hijos, por mis hijos, mamá. ¿Y todavía te sientes un poco atemorizado, me imagino? Sí. Mucho, mucho. Otra cosa que son gente que van a su trabajo. De puro gusto. Fíjate que le dan perseguimiento a la gente. La mamá sale de la casa, le dan perseguimiento a la gente sin motivo alguno. Sin motivo alguno, porque yo tengo aquí ya 12 años de estar acá. Nunca he cometido ningún delito. Estoy limpio. Mi hermano sale de la casa a trabajar, sale a las 5 o menos a trabajar. Y lo paran solo por pararlo, porque no tiene ningún delito. Supuestamente anda agarrando gente con delito criminal. Pero no, ellos si miran un grupo de gente en las venas, no es que lo que no están parando en las venas. Porque saben que anda más de 3 o 4 personas en las venas y saben que hacen el viaje. Mundo Hispánico está indagando con las autoridades de inmigración la razón por la que buscaban a Rodríguez y por qué decidieron abordar a los trabajadores cuando no era con ellos el asunto. En cuanto obtengamos una respuesta oficial de ICE, le dejaremos saber. Reportando desde la ciudad de Chambler, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí. ¡Gracias!